A pesar de que en los últimos 40 años el país se ha dado la labor de terminar con el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa, la realidad es que en los niveles de educación media y superior la brecha educativa aún es muy amplia. Actualmente, aunque en México hay 17 millones de jóvenes entre 15 y 22 años de edad, el presupuesto público que se destina a la educación media y superior es de apenas 206 mil millones de pesos, es decir, solo 1.1% del PIB. La realidad es que bajo este panorama, Fiorentina García, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, subraya que apenas 32% de los jóvenes logran estudiar en el nivel que les corresponde de acuerdo a su edad. Al detalle, en secundaria la tasa de cobertura neta es de 52%, mientras que en niveles profesionales no alcanza siquiera el 20%, así que como ve, queda mucho por avanzar más allá del ABC.